Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Un Dita Más. Bueno, yo estoy aquí en Primark, estaba dando una vuelta porque no sabía de qué vamos a hacer el vídeo y de qué va a tratar, qué sección voy a grabar. Bueno, pues hoy os voy a grabar la sección de zapatos, a ver qué os parece. Vamos a ver los modelos que han traído nuevos para este mes de octubre y de noviembre y os voy a enseñar los precios pues para que vengáis como siempre a tiro hecho y sepáis cuáles son los precios de esos zapatos, pero a mí lo que más me interesa de todo, como no, es ver los modelos que tienen. ¡Vamos a comenzar! Bueno, pues vamos a comenzar con estas botas tan chulas que tienen aquí, que tienen gomita. Estas tienen un precio de 15 euros, las tienen en negro y luego las tienen también en marrón. Tienen un tacón como estáis viendo bajito. Estas también cuestan 15 euros y llevan este borde como doradito. Luego tenéis estas negras también con este borde así, en color plata, con esa imitación que tiene cocodrilo detrás y también tiene cremallera y esas están a 15 euros. Las tienen en color negro, las tienen en marrón chocolate y también las vais a poder encontrar en mostaje. Bueno, también tienen estas en marrón chocolate que son como las primeras que os he enseñado en negro con la gomita y bueno, pues también muy baratitas y así como súper casual y estas imagino que, a ver, que se me salen a la vuelta. Esperad, esperad un momentito. Bueno, pues esas están súper baratas porque están la verdad a 11 euros. Vamos a ver este Animal Print, estoy viendo por aquí. Todas estas están a 11 euros y mirad, el tacón es bajito, ¿lo veis? Las vais a poder encontrar en Animal Print, en marrón chocolate, en este verde tan bonito, este khaki y también las vais a poder encontrar en negro. Vamos a seguir por aquí, a ver qué botas vemos. Bueno, pues estas tienen un poquito más de tacón y bueno, tienen hebillas. Ya sabéis que una de las tendencias este otoño-invierno van a ser las hebillas. Bueno, las vamos a poder encontrar de todo tipo. En este caso, bueno, pues son chiquititas y bueno, pues vienen dos. Vamos a ver qué precio tienen. Vamos a dar por aquí. Y bueno, pues estas están a 19 euros. Las tenéis en ese color que sería en negro y luego también las tenéis en crema. Vamos con esas botas militares que estoy viendo que se van a llevar tanto este otoño-invierno con vestidos, con faldas, las faldas pinzadas, sabéis que se llevan un montón también. Bueno, pues aquí en Primar las vamos a encontrar a 19 euros. Yo las he visto por ahí en alguna de esas tiendas que ya sabéis que yo os comento siempre como a 40 euros. Bueno, pues aquí están a 19 euros. Tienen un poquito de plataforma, como estáis viendo, que son las que se llevan. Luego, pues bueno, ya sabéis, con un estampado Animal Print también, bueno, pues las vamos a poder encontrar a 19 euros. Me parece que están muy baratas, la verdad. Las que más se van a, vamos a usar, van a ser estas negras que estáis viendo y también las tienen a 19 euros. Son las militares, las de siempre, con cordones. Las veis por aquí. Estas, es que, no sé, me da la sensación que son como más cómodas que las otras que he visto. Y las vamos a poder encontrar también en este verde que estáis viendo aquí. Y estas, que estas me parecen monísimas. Bueno, pues estas están a 19 euros. Voy a continuar a ver qué veo por aquí, que hay más botas. Bueno, luego tenéis estas, que son tipo calcetín. Y estas están a 23 euros. Las veis, son tipo calcetín que también se llevan, se llevan mucho. Tienen este tacón. Luego tenemos esta con esta cremallera dorada, visible. Estas están a 17 euros. A ver qué más veo por aquí. Bueno, luego están estas, que son un tipo, las UG, pero, bueno, pues muchísimo más baratas, claro. Y están, como estáis viendo, forraditas. A ver qué precio. Bueno, pues estas las vais a poder encontrar. Mirad, ¿veis? Tienen aquí estos flequitos. Estas las tienen a 10 euros. Y las vais a poder encontrar en negro. Las tenéis también en este gris, que es un grisillo más oscurito. Luego este arena. No sé, por 10 euros, a mí de verdad. Que me solucionan la papeleta con cualquier vaquero. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenéis, como las que os he enseñado antes, en negro con la cremallera dorada. Pero las vais a poder encontrar en marrón chocolate. Las tenemos por 17 euros, como estáis viendo. Y esas las tenéis en negro que os he enseñado antes. Estas marrón chocolates. Pero las vais a poder encontrar también, bueno, pues en este beige. Este beige, ¿vale? A 17 euros también. Bueno, luego tenéis estas gotas que estáis viendo aquí. Estas tienen un poquito más de tacón y tienen también plataforma. Las vais a poder encontrar por 19 euros. Las tenéis en este color, que es como un topo. Me parecen monísimas. Tienen estas cuatro zanjas que estáis viendo. Y luego las tenéis también. Casi todos los modelos que estoy viendo tienen como estos tres colores de base. Que sería un gris, un camel y un negro. O sea, es como que parten todo el calzado de estos tres colores. Este también, que es súper combinable. Y luego, como no, bueno, pues vamos a tener el básico. El negro también, con un poquito de plataforma. Y parece que tiene más tacón. Bueno, pues todas estas las vais a poder encontrar. Os voy a hacer un pañeo desde aquí, por 19 euros. Bueno, ahora vamos a continuar con todos esos sandalias. Esas sandalias, esos zapatos. Algunos tienen un poquito de plataforma. Bueno, otras tienen medio tacón. Tenemos zapatos tipo así, como si fuesen zapatos de salón. Que serían estos. Este ribete que estáis viendo aquí dorado va a ser también tendencia. Y se va a llevar un montón en los pantalones también. Y también en los bolsos. Luego tenemos estas sandalias que estáis viendo aquí, cruzaditas. A ver si puedo ver el precio y os lo enseño. Bueno, pues tienen un precio de 14 euros. Luego las tenéis abiertas, destalonadas, por detrás. De este tipo. Y a ver si puedo ver el precio también y os lo enseño. Bueno, estas costarían 16 euros, ¿vale? Las que son destalonadas. Luego estoy viendo que tienen aquí también con cordones. También destalonadas. Y el tejido que tienes como un animal free. Y el precio de estas sandalias estarían en 16 euros, ¿vale? Estas son muy bonitas también. Luego las hay de este tipo que estáis viendo aquí. Y estas están rebajadas. Que estaban de 16 euros, ¿sí? Bueno, pues estas se han quedado, si queréis venir a verlas, se han quedado a 5. Vamos a continuar. Aquí vamos a ver a los mocasines que los tienen en diferentes colores. Por ejemplo, estarían estos negros que tienen estos eslabones. Y costarían 11 euros. Esos mismos los vais a poder encontrar también en este color marrón. Pues también. Os digo que casi todos los zapatos de los modelos que estoy viviendo son, de verdad, como los mismos colores. Estas también son a 11 euros. Son como un tono beige. Luego tenemos manoletinas de este tipo. Luego estas también. Estoy viendo que hay mucho ribete, como os estoy diciendo, en color plata y en color dorado. Estas estarían también a 8 euros. Luego vamos a ver sandalias de este tipo. A ver, que están también muy baratitas. Bueno, pues estas las vais a poder encontrar también a 8 euros. Las manoletinas las tenéis súper baratas. Están a 4 euros. ¿Quién no tiene unas manoletinas por 4 euros? Bueno, pues mirad. Las tenéis en negro. Las estoy viendo ahora mismo. Las estoy viendo también en este rosa empolvado tan bonito. Y luego tenéis de este tipo, que no son manoletinas. Luego vais a poder encontrar de este tipo, que son más cerradizas. Y serían estas negras, que están a 4 euros. Y la verdad, que están bastante bien. Luego las tenéis, esas en azul. Vamos a continuar. A ver qué vemos por aquí. Bueno, vamos a seguir con estos zapatos estilo inglés. Que los tenéis en gris, pero llevan ese toque de tendencia, que es el metalizado, el color plata, que se va a llevar tanto con cordón. Estos los vais a poder encontrar a 16 euros. Y igual vais a tener los tonos que hemos visto al principio. En gris, en marrón y en negro. Luego tenéis estas. Estas tienen como un poquito de plataforma. Y siempre se ajustan, bueno, pues a la tendencia. Vamos a ver muchísimo zapato y muchísima bota en color blanco. También en las prendas de ropa lo vamos a encontrar. Estas las tenéis a 16 euros. Y si queréis estas con plataforma, las tenéis al mismo profilo. Luego tenemos estas. Estas en negro. Que son tipo charol. Y esas las vais a poder encontrar a 16 euros. Y luego tenéis estas, que son como un vino, sí, como un burdeo. Y que también vais a poder encontrar a 18 euros. ¿Os veis? Esas sí que tienen un poquito más de plataforma. Bueno, voy a continuar por aquí porque estoy viendo que hay más sandalias. Todas estas que estáis viendo aquí las vais a poder encontrar a 14 euros. Tienen el tacón, la verdad, es que es muy cómodo porque este tacón más ancho, bueno, pues lo que nos va a permitir es eso, que el zapato sea más cómodo. Vamos a comenzar, vamos a seguir por aquí, que vamos a encontrar estas sandalias. Y os voy a decir el precio. Estas sandalias están a 14 euros. ¿Vale? Luego las tenéis en este tono. Es un rosita. Es que parece como un teja, no es realmente un rosa. Es como un teja. Estaba como con... Combinado con marrón, perdón. Luego tenéis estas que tienen un poquito más de tacón. Y os voy a decir ahora mismo si lo encuentro en precio. A ver si lo vemos por aquí. Con un poquito de suerte. Y bueno, pues esos los tenéis a 10 euros. Los vais a encontrar en ese tono rosa. Y luego lo vamos a ver también en este tono negro.